Bueno, el compartir, el hacer canciones que perduren, pues es algo importante, el poder romper con esa barrera del tiempo, y el inspector, bueno, lo ha logrado en varias ocasiones, y aquí nos ves casi a tres días, de poder platicar una historia con todas estas generaciones, con todas estas camadas de vieja escuela, y de nuevos, como mencionas, pues niños quizás que nos van descubriendo, todos son bienvenidos, nosotros creemos que el ritmo de Ská es esta unidad, esta familia, donde todos podemos disfrutar una noche increíble, o un día increíble, como hoy lo va a hacer el Tecate Comuna. Fíjate eso que comentas, compadre, de cómo las nuevas generaciones creen que algunas canciones que son clásicos, por ejemplo, nos pasó con el Osito Dormilón, la gente escucha el Osito Dormilón y dice, qué bonita canción, qué bonita composición de inspector, pero no saben que esa canción es de Colombia, esa canción es de un grupo que se llama Binomio de Oro, el Binomio de Oro de América se llama, entonces mucha gente dice, oye, el Osito Dormilón es de inspector, pero son las nuevas generaciones, hay mucha gente que dice, oye, no, cabrón, esa canción no es, o sea, defiéndenla, la música original, pero qué bonito es que vamos pasando el tiempo y las nuevas generaciones como quiera tienen oportunidad de voltear a ver lo que estamos haciendo. Si es una entrada, por ejemplo, sacar un cover, como lo hicimos con la mafia, que es Me Estoy Enamorando, o el Osito Dormilón, es una entrada para que escuchen todo este género, creo que estamos haciendo las cosas bien, compadre. Entonces es muy importante, lo que tú comentas de cuando escuchamos por primera vez, por ejemplo, One Step Beyond, pues te llenó de alegría todo el asunto, te empapa la influencia completamente, el bailecito de Madness, la vestimenta y todo eso. Creo que a nosotros sí se nos quedó muy marcado todo ese movimiento que hubo, setentas, ochentas, desde los sesentas, bueno, no conocíamos, no somos tan viejos, pero sí en los ochentas sí nos tocó ver toda esa camada de bandas nuevas, y aquí está el resultado, compadre. Gracias.